¡Suscríbete! Pagado por banda derecha, conduce el argentino, hoy enfrentándose a su rival favorito, al que más goles le ha hecho, al equipo al que más goles le ha hecho. Ojo que la deja bien ahora, dos toques de cabeza de Dest, un recorte casi en una baldosa, Busquets a las manos de Batschlik. Tercer aviso. Ahora ya tiene ya a Carlas Puyol que le marca, consigue centrar, el centro se queda corto, Touré con mucha sangre fría, enviando para Xavi, amaga muy bien, hace la finta, continúa Xavi, distribuye hacia la banda para Samuel Eto'o, el recorte de Samuel Eto'o, el camerunés que deja en corto para Xavi. Alves para Touré, el Barça jugando muy bien en esta zona central del terreno de juego. Andrés Iniesta, atrás para Messi, Messi que continúa con ese balón, sigue Messi, atención el pase para Iniesta, el remate de Messi, otra vez Casillas, no me lo puedo creer.